¿Qué es la Casa de la Música? También dentro de lo que es la Casa de la Música vamos a estar brindando un espacio a todas las bandas locales que después Joaquín les va a comentar en profundidad que es un circuito Casa de la Música en vivo que son shows en vivo de todas las bandas que ya están trabajando que están grabando EP dentro de lo que es la Casa de la Música y que están referentes en las distintas localidades de nuestra provincia. Yo les iba a comentar sobre el circuito de música en vivo es un proyecto del gobierno de la provincia que se desarrolla a través de Casa de la Música y la idea fundamental es llevar la música en vivo de todos los artistas de la provincia a todas las ciudades a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Desde el mes de febrero en todas las localidades del interior y va a contar con la presencia de todos los grupos que se han inscrito en el proyecto de Dale Play a tus sueños Graba tu EP y también se va a desarrollar una especie de micrófono abierto para todas aquellas bandas que no se han podido inscribir o todavía no han grabado el EP puedan expresar su música a través de de todo el montaje técnico que se va a realizar en los distintos lugares para los vecinos de su localidad. De acuerdo o depende de cada una de las localidades se va a realizar en plazas o centros culturales eso depende, como te digo, de cada una de las localidades donde se desarrollen las actividades. La primera se va a realizar durante el mes de febrero en la localidad de Merlo se van a buscar los lugares más turísticos para lo que es verano y, como te digo, va a tocar cada una de las bandas que se han inscripto en el proyecto de EP de cada una de esas localidades o del departamento donde se va a realizar la actividad.